El delito, no solo el delito, sino toda su estructura de ministerios públicos federales, sobre los cuales también necesitamos presentar una denuncia, porque consideramos que en esa causa penal existían los elementos bastantes y suficientes para que se le haya acusado al señor Alejandro Gutiérrez. También es así que en esa misma causa hay dos sentenciados, hay dos vinculados de proceso y casualmente el señor fue de alguna manera suelto a través de su despedimiento. Por eso, próximo jueves estaríamos en la Fiscalía General de la República presentando esa denuncia penal y vamos a hacer que también brinda vueltas a la justicia el ex encargado de lo que era la OPEC. El gobierno del Estado había mencionado meses atrás que esta continuidad de posibles arrestos tendría que haber incluso con personas, empresarios, entre comillas, que generaron una abundancia y riqueza de la noche a la mañana. Esto ya implicaría ir más allá del personal oficial gubernamental del pasado, administración estatal. ¿Podría ser así? Así es. También hay empresarios que se vincularon por los funcionarios y el gobierno desviaron los recursos públicos, solicitaron los precios, o simularon...